Bueno, pues nada, quería lo primero daros la bienvenida, bienvenidas, bien llegadas. Muchísimas gracias. Para mí es todo un orgullo y es todo un lujazo poder estar aquí. Además, bueno, pues con este conversatorio y con estas compañeras y compañeros de lujo, desde luego para nosotras, para la Fundación Rosa Luxemburgo, para la Oficina de Madrid, estamos muy contentas de haber sido celestinas de este pedazo de matrimonio entre el salto y la marea. Y, bueno, pues en nuestra labor de celestinas dijimos, oye, pues igual también nos toca hablar en la boda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estoy aquí un poco hablando en esta boda y en esta presentación. En realidad, este libro de los neocona, los neonazis, la derecha radical en el Estado español, es fruto de un trabajo de casi dos años. Cuando empezamos a idear la idea, pues bueno, empieza uno a escucharse mucho, a madurar. Y, bueno, pues cuando hablé con Miquel y le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos un mapeo de la extrema derecha en el Estado español? Que yo creo que puede ser interesante. Y Miquel y el resto de compañeras y de colaboradores no solamente han hecho ese mapeo, no han mapeado la extrema derecha, sino que la han destripado, la han desgranado en todas sus vertientes y en todos sus tentáculos. Evidentemente, 600 páginas, más de 600 páginas del libro, pues no se escriben solas. Y esto es fruto de una obra colectiva y es fruto de un trabajo colectivo, participado y participativo. En ese sentido, mi profundo agradecimiento a Miquel Ramos y a Nora Rodríguez, porque han sido coautores, han coordinado, han editado, se lo han leído 15 veces, ¿verdad, Nora? Entonces, bueno, mi profundo agradecimiento y también mencionar específicamente a los otros coautores y coautoras de esta publicación. Jordi Borràs, que hace un capítulo magnífico sobre Cataluña como campo de batalla. Román Cuesta, que hace una genealogía y un mapeo absoluto de las fundaciones de extrema derecha. Pep Antonín está, las relaciones internacionales de Vox y de la extrema derecha con Rusia y con Ucrania. Adrián Juste y Juan Francisco Guerrero, de Al Descubierto, que hablan sobre la importancia de los medios. Igual que Julián Macías, que también a través de sus investigaciones y de pandemia digital nos cuenta los tentáculos en los medios. Proyecto Una, que hacen una cosa fantástica en medios y os recomiendo que si no le seguís todavía que lo sigáis a Proyecto Una. Nuria Lavao, como todos sabéis, una crack, investigadora, antropóloga y que hace un capítulo específico sobre las guerras de género de la extrema derecha y Carlos Viñas, que hace un capítulo sobre fútbol. En ese sentido, también mencionar a fotógrafos y fotoperiodistas que participan en este informe. Dani Gago, Álvaro Minguito, Edu León, David Fernández de Sabadell, Eva Máñez y Sergei Mopchan, un compañero ucraniano, que eso sí que ponen el cuerpo de una manera compleja. Por supuesto, a esta campaña maravillosa y a esta boda de unidas frente al odio, a la marea y al salto. Gracias. Y me vais a permitir, este momento gala de los Oscars que estoy teniendo, mi profundo agradecimiento siempre porque una no es capaz de hacer esto sola, a mis compañeras de la Fundación Rosa Luxemburgo, a Vera Bartolomé, a Elsa Rodríguez de Lizana y, por supuesto, mención específica, gracias María del Vigo, sin ti esto no hubiera sido posible. Ya paso, ¿no? Porque creo que es importante este momento también porque lo que no se menciona no existe y lo que no existe no podemos saber quiénes somos, dónde estamos, cómo nos mapeamos, qué estamos haciendo entre nosotras y, bueno, yo creo que esto va precisamente de eso, de tejer redes, de saber quiénes estamos trabajando estos temas, de seguir tejiendo alianzas porque el enemigo es poderoso. Entonces, bueno, como veis, además, creo que es bastante característico que este proyecto tiene mucho nombre de mujer, sobre todo en la trastienda y en lo invisible. Ay, bueno, te estoy viendo, Nagore, Free Press, que hizo una maravilla de diseño y de cosa fantástica, gracias por el acompañamiento, de verdad. Así que nada, pasamos a los ponentes. Pues voy a empezar por ti, por Ter García. Ter es cofundadora del Salto, es periodista especializada en justicia y derechos humanos, bienvenida, gracias. Antonio Maestre, subdirector de La Marea, periodista y documentalista y colabora con diferentes medios, tanto en escritos, televisión y radio, creo que sobran las presentaciones. Nora Rodríguez, abogada penalista, militante antifascista y gran compañera, gracias. Y Miquel Ramos, periodista especializado en extrema derecha, colaborador del Salto, de La Marea, así como de otros medios. Y ya con esto, que no habéis venido a escucharme a mí, que yo lo entiendo, pero yo lo tenía que hacer. Quería empezar contigo, Ter. Además, en el informe, bueno, en el informe, en este pedazo de libro, que claro, resulta de hacernos muchas preguntas y conseguimos esto, que es un kilo, literal, un kilo de respuestas y también de plantear otra serie de cosas y ponerlas sobre la mesa. Entonces, hay bastantes capítulos que se dedican a los medios y a la importancia de la agenda mediática, ¿no? El Salto, igual que la Marea, son medios independientes. En todo este contexto, cuéntanos un poco la importancia de medios independientes. Pues volviendo al trabajo que hace Miquel, tiene mucho que ver con esto, porque, por ejemplo, lleva no sé cuántos años estudiando, analizando y advirtiendo sobre la extrema derecha. Y son informaciones que han ido saliendo a la luz en medios independientes, como el Salto, como la Marea, y no en otros grandes medios. El periodismo se dice que es la historia del futuro, es lo que se llama que la historia es lo que los periódicos de hoy estén retratando. Y en esa parte, digamos que medios independientes como nosotros somos esos vigilantes que estamos alertando sobre lo que está pasando en el subsuelo, que, por desgracia, ya no están en el subsuelo. Gracias, Ter. Antonio, cuéntanos, desde la Marea, esa importancia de medios independientes, un poco la experiencia de la Marea y la línea. No sé si lo puedes compartir con nosotras. ¿No hay otro micrófono? Ah, muy bien. Hola. ¿Sí? Dale. Hola, hola. Perdón. Bueno, lo primero, gracias. Gracias, Amelia. Y a la Fundación, y a Nora, a Miquel, también a Ter, a todos por el trabajo que habéis hecho, porque yo creo que es imprescindible, porque así lo entendemos también nosotros en la Marea. Nosotros en la Marea tenemos un compromiso que nace también un poco de que somos un poco pesados, ¿no? Gente como Miquel, que está también dentro y que tenemos un compromiso especial contra el fascismo, porque, bueno, así lo hemos mamado desde pequeños y no entendemos nuestra vida de otra manera, pues, obviamente, tampoco lo íbamos a entender con nuestro trabajo, ¿no? Para la Marea es una de las ramas principales en la que tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero, además, creemos que de los medios como la Marea o el Salto tenemos que ser punta de lanza para poder mover a otros grandes medios. No solo con nuestro propio trabajo en otros grandes medios, sino con intentar moverles a través de nuestro trabajo, ¿no? Intentar evidenciar que eso no se hace en otros medios de comunicación. Pongo un ejemplo que es un ejemplo muy concreto de cómo funciona o cómo sirve. Y lo hablé en su momento con Miquel. Cuando Vox fue a Vallecas a provocar, aquel día yo estaba allí cubriendo el acto y pude asistir y pude ver lo que ocurrió allí. Las primeras versiones que se daban en los medios de comunicación de lo que allí ocurría era que la gente había lanzado objetos y que, obviamente, por eso la policía había cargado. Como yo estaba allí vi que fue al revés y que fue Abascal el que salió y el que rompió el cerco policial para que después hubo esa provocación, fue lo que provocó la carga policial. Yo iba a un medio de comunicación como La Sexta, Miquel iba a un medio de comunicación como Televisión Española y yo, obviamente, lo que decía, digo, Miquel, repite esto. Repite esto porque esto es lo que ha pasado. Yo hice lo mismo, repetía eso porque eso era lo que había pasado. Al poco tiempo empezó a trascender esa versión en todos los medios de comunicación y al final se pudo ver o se pudo difundir de una manera general que eso era lo que había ocurrido. Si no hubiésemos estado allí, si no hubiésemos hecho nuestro trabajo de esa manera, la versión que hubiese trascendido era que habían lanzado piedras y que por eso se había cargado. Así creemos que es lo que tenemos que hacer, es decir, desde abajo, desde nuestro trabajo en la marea y en el ensalto, que somos medios muy humildes, con muy pocos recursos, que lo único que tenemos es nuestro trabajo, pero sirve para empujar y cambiar de manera muy humilde, como siempre. Pero creo que esa es la única manera que tenemos de intentar hacer o de cómo entendemos nosotros nuestro trabajo y entendemos el periodismo. Muchas gracias. Claro, ahora estoy escuchándote, Antonio. Como está, hay una victimización también por parte de la extrema derecha y esto me enlaza con la cuestión de la batalla cultural. En ese sentido, hoy, hace 30 años, que seis neonazis asesinaron a Sonia Rescalvo Zafra, que fue un asesinato tránsfago y un feminicidio, está monitoreado en crimenesdeodio.info, que es un monitoreo y una recopilación que Miquel hace desde hace años. Y en esa victimización, en ese discurso que trasciende, si no hay medios como los vuestros, estaba pensando en la importancia de la batalla cultural. Tú siempre, Miquel, hablas mucho de la batalla cultural y de cómo, además, todos los crímenes de odio vienen precedidos precisamente por discursos de odio. Cuéntanos más. Bueno, pues yo antes de entrar en materia, quería decir que estoy súper contento de estar presentando esta criatura colectiva. Yo me he encargado de coordinarla y de redactar algunas partes, pero ha sido un trabajo colectivo. Y, además, estoy mucho más contento de estar rodeado de la gente querida del salto y de la marea, porque, aparte de que soy colaborador, pues siempre me he sentido como en casa y con absoluta libertad para tratar de estos temas que, cuando no existía una extrema derecha en las instituciones, como existe ahora, poca gente quería hablar de la extrema derecha. No les hagas caso, no hables de ellos, son residuales, para qué vas a hablar de eso, para qué vas a hablar de eso, si no pintan nada, si tal. Y este es un debate que sigue, que muchas veces decimos de hay que hablar de la extrema derecha o no hay que hablar. Evidentemente que hay que hablar. El problema es cómo hablamos de la extrema derecha y cuándo hablamos de la extrema derecha. No vamos a hablar como ellos quieren, cuando ellos quieren. Lo hemos de elegir nosotros. Y esto enlaza directamente con lo que me preguntas tú sobre la batalla cultural. Es que ellos saben perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación, que son sus principales aliados, en gran medida, por acción, o sea, a conciencia, o a veces de manera inconsciente, ¿no?, a la hora de dar esa batalla cultural de la que estamos hablando. Yo empecé a escribir en diagonal el proyecto anterior al salto y no firmaba con mi nombre, porque tenía miedo. Yo estuve muchos años escribiendo con pseudónimo, muchísimos. Luego, poco a poco, me fui ya soltando y ya puse mi nombre. Después en La Marea hemos trabajado mucho, hemos tenido muchos debates también en La Marea sobre cómo tratamos a la extrema derecha, si esto es noticia o no es noticia, si esto les va a dar más importancia o menos. Este debate, evidentemente, que continúa entre nosotros. Y esa batalla cultural es precisamente lo que está haciendo Vox de una manera brillante, hay que admitirlo, son muy buenos haciéndolo, pero cuentan también con la torpeza muchas veces o, peor aún, con la equidistancia de muchos otros que se piensan que esto no va con ellos, que bueno, que son una opinión respetable más, una democracia, todo el mundo tiene derecho a opinar, etc. La batalla cultural de la extrema derecha es eso, es romper todos nuestros consensos en materia de derechos humanos, de libertades, etc., planteando sus alternativas, que son contrarias a todo esto, presentándose como opiniones respetables y como, digamos, lo que ellos llaman la dictadura progre no es más que ese sentido común que compartimos, la mayoría de las personas, por suerte, todavía no lo han conseguido romper del todo, en que los derechos humanos son, digamos, una base de convivencia y de democracia. Esa es la batalla cultural de la extrema derecha, romper eso, cuestionar que exista la violencia machista, cuestionar que exista la homofobia, que exista el racismo, que es que tenemos la manera de colectivizar, que ellos solo ven personas. Entonces, creo que aquí es importante reconocer el trabajo que han hecho muchos medios de comunicación y muchos periodistas también, independientemente del medio en el que trabajaban, que han estado alerta a estos temas y han estado dando batalla también e interesados porque le veían las orejas al lobo. Por lo tanto, yo creo que el informe da muchas claves para entender, no solo a gente que tenga curiosidad, sino a profesionales de muchos ámbitos, periodistas, sociólogos, antropólogos, mucha gente va a encontrar utilidad a este documento que, desgraciadamente, podría estar en constante actualización, porque en esto no para, pero que es una base que creo que puede dar muchas claves para dar esta batalla cultural y que no nos roben ese sentido común que son básicamente los derechos humanos. Gracias, Miquel. Hay una cosa que yo creo que además a nivel de medios y yo creo que en general y cada vez se habla más es sobre el tema de los bulos y de las fake news. Ter, ¿qué hacemos con los bulos? ¿Cómo se combate? O sea, a mí esto es algo que me atormenta. ¿Cómo se combate los bulos, las fake news? ¿Con verdad? ¿Con datos? O sea, a mí es algo que me atormenta. La solución no es fácil. Creo que los intentos de regulación de la información para luchar contra los bulos no van por buen camino, porque al final se van a volver en contra, porque es muy subjetivo. Pero, ¿quién decide que es un bulo? A ver, se puede ver, es muy fácil ver que Vox en muchos de sus discursos miente, utiliza estadísticas, por ejemplo, que no existen ni siquiera. Igual que con el tema de lo de las mujeres que han matado a sus hijos, pues todos habríamos visto vídeos diciendo que más mujeres no existe, ese dato no existe. No se puede regular, porque si se regula al final se va a venir en contra. Se puede decir lo típico, educación, hace falta que la gente tenga más educación, que sepa de los medios, que sepa ser crítico. Es un proceso muy largo ese. Y creo que lo que se está haciendo por ahora es intentar desde nuestra parte o desde otros medios de dar una réplica, intentar la difusión de la réplica, explicando, mira, esto es mentira, porque lo puedes ver tú mismo aquí en estas estadísticas, en estas fuentes originales, y intentar desenmascarar a estos medios de comunicación que no deberían ser llamados tales. Es lo más práctico, pero es un proceso lentísimo. Bueno, de procesos largos y de educación va la Fundación Rosa Luxemburgo. Voy a aprovechar a meter aquí la cuña. Somos una fundación que nos dedicamos a la educación política y que, bueno, pues en ese sentido aquí estamos, haciendo lo que podemos. Quería preguntarte, Antonio, también a raíz de los bulos y de las fake news, pero no solamente a veces parece que podemos estar como muy obsesionados y obsesionadas en cómo tratamos a la extrema derecha, pero sin embargo, a lo mejor otros temas que pueden ser como más inocentes o más inocuos, también están marcando la agenda y están abriendo la puerta precisamente a una agenda de extrema derecha. Es decir, por ejemplo, si estamos todos los días escuchando a Susana Griso con la ocupación, al final es que mi abuela efectivamente se va a pensar que va a bajar a por el pan y le van a ocupar el piso. Y al final eso también es una agenda, tanto mediática como política, como de romper consensos que marca la extrema derecha y que nos la puede estar marcando. Y eso, ¿cómo también combatimos la… me he apuntado aquí una cosa que se me ha ocurrido, su sanagrisación de los espíritus. ¿Qué hacemos con eso? Fíjate, mira, aquí he hablado antes, Miquel decía que ellos son muy buenos en la batalla cultural, yo es una de las cosas con las que discrepo con él, no es que sean muy buenos, es que no tienen escrúpulos. Cuando no tienes escrúpulos y no tienes escrúpulos para criminalizar a un colectivo vulnerable, pues tampoco lo tienes para mentir y por lo tanto, como no lo tienes para mentir, para usar cualquier tipo de herramienta que es imposible usar en su contra. Es decir, si tú no quieres mentir o tú vas intentando con los hechos, con la verdad, pues siempre vas a ir por detrás, no vas a poder jugar con sus mismas armas, estás jugando atado con una mano atrás y peleando en un cuadrilátero donde el rival va armado y tú estás atado con una mano atrás. Por lo tanto, el problema fundamental es ese. Y luego hay una visión que creo que es muy importante, que eso es lo que hablabas precisamente de cómo marcan la agenda en medios de comunicación, en determinados medios de comunicación, y es el corporativismo que existe en determinados medios, en los medios de comunicación y con los periodistas, y sobre todo aquí yo soy muy crítico con las asociaciones de prensa, que son las verdaderas, yo creo que son las verdaderas responsables de lo que ocurre en los medios de comunicación. Las asociaciones de prensa, porque están copadas muchas veces por los mismos periodistas que hacen eso, es decir, porque obviamente si ves los órganos de dirección de las asociaciones de prensa, pues obviamente son los mismos y no se van a pisar la manguera. Pero es muy relevante ver cómo estas asociaciones de prensa, por ejemplo, el otro día, lo decía antes al principio del streaming, el otro día Nemesio Fernández, el presidente de la AFAPE, hablaba y decía que animaba a los periodistas a combatir el discurso de odio. Lo dijo la semana pasada. La semana pasada. Claro, lo dice ahora porque ahora ve que a ellos también les atacan, a ellos. Estos que, de los que hablaba, estos equidistantes que durante muchísimo tiempo nos han despreciado, minusvalorado, insultado a los que sí lo hacíamos, a los que sí combatíamos a la extrema derecha, a los que sí nos plantábamos frente a ese discurso de odio, y lo digo así, nos han despreciado, ninguneado, insultado, minusvalorado, nos han mirado con cierta condescendencia, nos han llamado muchas veces activistas, que yo es algo que me fascina, si activistas contra el odio, pues me parece maravilloso. O sea, es que no creo que un periodista tenga que ser otra cosa. Y pongo un ejemplo. Cuando ocurrió en la cadena SER, en el debate, antes del 4 de mayo, ocurrió lo que ocurrió con Rocío Monasterio, con Pablo Iglesias, que se fue del debate. Yo me acuerdo que no sé qué dije, algo así como que ahora que habían visto en su propio... porque no sé si os acordáis que el país, la cadena SER, todos se pusieron muy estupendos en aquel momento, cuando ocurrió aquello, cuando les ocurrió en su propia casa. Y recuerdo que no sé qué puse, no sé qué escribí, que ahora que se habían dado cuenta que lo tienen en su casa, pues ahora reaccionan. Esperemos que por lo menos nos traten con un poco más de respeto a gente como Miquel y a mí. Y recuerdo que me llamó un director de comunicación de un gran medio. No digo de cuál, pero bueno, si ya podéis imaginar de cuál, si estoy hablando de la cadena SER y del país. Me llamó un director de comunicación de un gran medio para achacarme, que ellos siempre habían combatido ese discurso de odio. Entonces yo les dije que cómo era posible que a Miquel, que ha sido fuente en New York Times, que ha sido fuente en BBC, ni siquiera le hubieran llamado alguna vez en su vida en el país, se lo hubieran citado alguna vez en alguna de sus informaciones de las que había sacado infinidad, de las que hemos sacado infinidad la marea de todo tipo, que nunca habían citado ni hablado de ellas, cuando nosotros éramos de los pocos que dábamos la cara contra la extrema derecha. Yo tengo una demanda desde el 2018 que me piden cuatro años de cárcel por informar sobre Vox, sin que hubiese ninguno de estos medios que se posicionaran. Y me dijeron que es que nosotros estábamos muy posicionados ideológicamente y que por eso no nos tenían en consideración para hablar de la extrema derecha. Y claro, yo le respondí y digo yo, es que sin compromiso no informas sobre la extrema derecha, porque ese compromiso implica que te tengas que sentar de cara a la puerta cada vez que te sientas en una cafetería, que tengas que mirar a los dos lados de la calle cada vez que sales de casa. Y eso lo sabe Miquel. Sin compromiso no haces eso, obviamente, sin un compromiso ideológico, obviamente. Que para eso hay que… eso es el periodismo, o así lo entiendo yo. Claro, obviamente durante tanto tiempo aquellos, pues esos medios de comunicación nos habían mirado a todos con mucha condescendencia porque estábamos muy comprometidos o muy posicionados ideológicamente. Y ahora nos dicen que tenemos que combatir los discursos de odio. Ahora, cuando ahora es a ellos también, a los que han mirado, a los que han metado en entrar en ruedas de prensa, a los que también llaman activistas. Ahora. Pero bueno, que yo se lo advertía. Claro, ahora que mencionas esas denuncias, que lamentablemente te estás convirtiendo en un experto en acaparar unas cuantas. Nora, tú eres abogada, militante antifascista, como he dicho. En el libro hay varios capítulos específicos que hablan de la batalla judicial. Digamos que ese es otro frente. Hay uno que se llama Banalización de la violencia y terrorismo de la ultraderecha. Que bueno, me gustaría que nos contaras un poco, porque al final nos viene a contar dónde está el Estado, dónde están las instituciones y cómo actúa, además a pesar de advertencias de organismos internacionales, etc. Entonces, bueno, sin desgranar exactamente el capítulo, porque lo que queremos es que por favor os suscribáis al Salto y a la Marea para recibir el libro. Pero cuéntanos un poco, Nora, este frente y esta batalla judicial tan importante. Bueno, sin mucho spoiler, que si no, Emilia me regaña. En este capítulo nosotros lo que intentamos es contar cuál es el papel que están llevando a cabo las instituciones frente a esta problemática de las primeras 300 páginas de grupúsculos, grupos y partidos de ultraderecha. Tenemos esta situación actual. ¿Qué hace el Estado para frenar esta problemática? Entonces, lo que hacemos es un análisis de la respuesta policial y judicial que se han dado en los últimos años, 10, 15 años, a estos organismos, a estos partidos, bueno, ya es todos grupos abiertamente nazis. Entonces, con un poquito de spoiler, eso sí, encontramos primero que cuando se dan operaciones policiales para frenarlos, bueno, hacemos un análisis de estas operaciones policiales de las que han existido en los últimos años y cuál ha sido su resultado. Y al hacerlo, encontramos primero, spoiler también, que cuando se les encausa, nunca se les encausa por terrorismo. Es decir, tenemos organizaciones jerarquizadas, tenemos organizaciones con armas, con locales, con infraestructuras, tenemos organizaciones que entrarían completamente dentro del tipo penal que es el terrorismo, porque lo que buscan es provocar ese terror en un grupo concreto de la población. Pero nunca se les llega ni siquiera en causar. Ya no es que se les juzgue, sino que de primeras no entran dentro del tipo de terrorismo. Entonces, no entendemos por qué esta diferenciación con otros grupos o con otras situaciones en las que hay gente juzgada por terrorismo, por ejemplo, por pintadas o por cosas que no implican una violencia directa, como pueden ser los grupos nazis. Y luego encontramos que cuando son juzgados, los que son condenados, porque muchos de ellos no lo son, incluso, bueno, tenemos casos como el caso de Páncer, que es una aberración jurídica total, en la que ya no solo son asueltos, sino que se les devuelven las armas que les decomisaron. A todos nos suenan unas fotos de unos bazocas en un sótano que tenían estos señores, pero bueno, eso no es terrorismo, eso no es ningún delito y además son indemnizados, después de todo. Y bueno, en los casos en los que sí que son juzgados y son condenados, las condenas son siempre por banda criminal, por organización criminal o por tenencia de armas, cosa que no nos explicamos. Lo que decía Amelia, tenemos organizaciones internacionales como Europol, Naciones Unidas, grupos que, bueno, no pueden ser acusados de izquierdistas ni de revolucionarios ni nada así, que están advirtiendo que existe una radicalización brutal de la extrema derecha, que se están organizando y que son un potencial peligro. Los atentados de extrema derecha son uno de los primeros, bueno, de la peligrosidad de atentados, una de las principales causas en Europa. Pero aún así, aquí estamos viendo desde el Estado que no parece ser un problema, no parece ser que nos esté preocupando ni que estemos poniendo medios para ello. Entonces, bueno, la pregunta de este capítulo es qué hace el Estado a nivel policial, judicial, incluso legislativo, frente a esta amenaza. Y la respuesta, pues los tenéis los diez últimos años de actuación judicial en el capítulo. Sin spoilers. Sí, de hecho, un dato que das en el capítulo es que los ataques de extrema derecha han aumentado un 320%, lo cual, bueno, pues yo creo que sería como para que se tomaran cartas en el asunto. En ese sentido, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero decir que estamos hablando también de otro tentáculo y de otra parte del Estado importante. Y, Miquel, tú has escrito un capítulo sobre los lazos de la derecha radical y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que como concepto es algo problemático en general, pero que también en lo concreto, que muchas veces también entender las realidades de lo concreto, violencia policial en las manifestaciones, pues siempre en las nuestras, recientemente, por ejemplo, en las manifestaciones en repulsa por el asesinato de Samuel, o recientemente la manifestación de los nazis en Chueca, precisamente por lo contrario, por una inacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuéntanos un poquito de este capítulo. Bueno, empezando por la responsabilidad que existe dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas, la responsabilidad política. Es decir, estamos hablando de colectivos de personas, de trabajadores, de policías, militares, que también es diverso, es decir, no se trata de meterlos a todos en el mismo saco, pero el problema es que los que sí que tienen ideologías de extrema derecha no tienen ningún tipo de problema en exhibirlo, reivindicarlo e incluso demostrarlo. Entonces, aquí sí que hay una responsabilidad política. En este sentido, es verdad que en el capítulo sí que se habla un poco de cómo Vox tantea mucho a este sector y sí que habéis visto cuál es el sindicato que mayor aceptación o mayores votos ha tenido, que es muy cercano también a estas ideas y tal. Pero no solo eso, es que yo recuerdo, por ejemplo, el artículo de la marea que sacamos de un militar encapuchado por miedo a represalias, denunciando que había células neonazis dentro del ejército español, es que eso lo salió en la marea, es que no le interesó a nadie. Y teníamos el vídeo que le hicimos una entrevista al señor. Es decir, ¿qué tipo de democracia es esta que un militar demócrata se tiene que encapuchar para denunciar que existen un grupo de militares neonazis, acreditado con fotos, información que publicó en Salto, que publicaron otros medios, y el que está encapuchado es el demócrata. Y los nazis están ahí tranquilamente, además, ostentando mandos, ¿no?, y tal. Es decir, esto, si no vemos que es una anomalía dentro de la democracia, es que estamos un poco ciegos, ¿no? Y, lógicamente, existe una preocupación. No solo para la gente que trabaja dentro de estos cuerpos y es demócrata. Porque, también voy a decir una cosa, todas estas informaciones que yo he ido sacando y que hemos publicado en la marea, tal, o que incluso lo de que van a desayunar al bar fascista de aquí de Madrid, que también lo hablamos en Las Cosas Claras en su día y tal. Es decir, esto es porque policías demócratas se han puesto en contacto con nosotros para denunciarlo, para decir, tío, o sea, yo no puedo abrir la boca, estoy acojonado, estoy solo, tengo miedo, tú que eres periodista, mira esto, es que estoy flipando, es que mis compañeros en el chat están pasando, es que me pasaron capturas haciendo bromas de cómo les sacaban los ojos a la gente en las manifestaciones con pelotas de goma. Y hacían bromas y chistes en sus chats. Y otros policías me lo filtraron, nos lo filtraron, porque tienen miedo. Bueno, esto es una anomalía democrática de una magnitud a tener en consideración, y esto en otros países se pone mucho más serio. Alemania desmanteló una unidad de élite entera, porque detectó algo ahí raro y la desmanteló. Aquí la señora Margarita Robles dice que es un mínimo, un sector muy tal y no sé qué, y a los que firman el manifiesto antifranquista los expedienta, y a los que firman el apoyo a Franco, aquí no ha pasado nada. Evidentemente que hay un problema en este país, que podemos hablar de la herencia o de la transición y lo que queráis, pero es que estamos en 2021, y aquí todos hacen los longuis, y tenemos un problema grave. Y es una lástima porque hay gente que de verdad está dentro y tiene miedo, y son demócratas, y se creen que ellos son funcionarios ahí, y que ellos quieren hacerlo lo mejor posible, pero si se chivan de su compañero, que está haciendo alguna barbaridad, o están maltratando a un detenido, o se ha accedido en su tal, el apestado es él, no es el que comete una irregularidad. Entonces tenemos un problema. Y aquí evidentemente que tiene un componente de extrema derecha todo esto, ¿no? Evidentemente. Y por lo tanto creo que es algo que no debemos dejar pasar, y también es nuestra labor como periodistas, ¿no? A veces de documentar estas cosas, por muy anecdóticas que nos parezcan, ¿no? Pero nos parece una anomalía tan preocupante, ¿no? Dentro de estos supuestos garantes de la ley, que creemos que es importante sacarlo a luz. Y bueno, yo he sido señalado por Jusapol directamente, por escribir un artículo, un tuit, no sé qué hice, pero bueno, me pusieron ahí en la diana y tal, y tal, pero bueno, que por si no tuviera ya bastantes amigos, ya. Pero bueno, que quiero decir que no es fácil denunciar estas cosas muchas veces, ¿no? Y menos fácil es todavía para el que está adentro, y se lo cree, ¿no? Pero bueno, es interesante que este tema tampoco pase desapercibido. Gracias, Miquel. Últimamente hay un debate como muy interesante sobre delitos de odio. Tú has escrito un capítulo, Nora, sobre la polémica aplicación de la legislación, ¿no?, de delitos de odio. Quiero rescatar una entrevista que salió el otro día, que la he leído a Pastor y Filigrana, abogada también y amiga, y bueno, os leo, ¿no? Dice que en vez de agravar las penas, necesitamos una interpretación judicial que proteja a las víctimas y, por tanto, abandonar un poco la vía del punitivismo, que yo creo que desde las izquierdas transformadoras siempre lo hemos dicho, ¿no?, que somos antipunitivistas. En ese sentido, primero, quería saber un poco tu opinión y si estás de acuerdo con la grande de Pastor y Filigrana. Y por otro lado, cuéntanos esta polémica aplicación de la legislación de delitos de odio. Bueno, primero, recomendaros a todas que leáis el artículo de Pastorey. Es fantástico, no escribe con una sencillez y una capacidad de síntesis, hay temas tan polémicos como estos, recomendarlo. Luego, el debate del punitivismo podríamos estar hasta mañana, en todos los ámbitos, no solo en los delitos de odio. Pero así como datos, ahora mismo en el Estado tenemos uno de los códigos penales más duros de toda Europa y tenemos uno de los índices de delincuencia más bajos. ¿Vale? Con los índices más bajos de delincuencia de casi toda Europa, uno de los códigos penales más duros. ¿Vale? Y tenemos una de las poblaciones carcelarias más altas también. Interesante, ¿no?, como dato. Y luego, tenemos un código penal ahora mismo que es más restrictivo que el que existía en el franquismo. Entonces, ya no es una cuestión de endurecer penas. Yo el otro día leía una entrevista a un juez sevillano, que no recuerdo el nombre, que él hablaba que cuando hubo esta transición del código penal franquista al código penal, al primero de la transición, el primero, antes de que hubiera todas estas modificaciones que agravan y suman las penas, se daba la posibilidad a la gente que estaba siendo juzgada de acogerse al código penal franquista o al código penal nuevo de la transición. Pues bueno, todos acogían al franquista, porque las penas eran mucho más bajas. Entonces, aquí entra el debate. ¿Es necesario endurecer las penas? ¿Es necesario endurecer el delito de odio? Para empezar, que se empiece a aplicar bien, ¿no? Para empezar, que se empiece a aplicar. Sería lo interesante y que se empiece a aplicar para proteger a los colectivos a los que estaba destinado a proteger. Que se empiece a aplicar para proteger a todos estos colectivos que históricamente han sido discriminados y por lo que se recogía. Y que se deje de aplicar a colectivos como pueden ser los nazis o grupos policiales que no estaban recogidos ni tienen ningún sentido de hacer su protección. Entonces, a ver, lo que comenta Pastori en su artículo, totalmente de acuerdo. Es decir, no hay que endurecer el delito de odio. Hay que empezar a aplicar bien que desde los cuerpos policiales, fiscalía y los jueces se aplique correctamente esto, ¿vale? Y dejar de utilizarlo para otros grupos de población que no deberían estar recogidos. Pero ya simplemente el hecho de que exista un delito de odio regulado en el Código Penal, que bueno, el Código Penal regula nuestra vida cotidiana, derechos, libertades y todo. El simple hecho de que esté regulado es un reconocimiento estatal y judicial de que existe un problema discriminatorio en este país. Es decir, que tenga que existir un delito penal para proteger a gente significa que existe una discriminación y que tenemos un problema de racismo, homofobia, machismo, aporofobia y todo eso. Entonces, ya es un avance que quede registrado y que quede legal, vamos, que quede judicializado que tenemos un problema de discriminación en este país. Entonces, en ese punto yo sí que creo que es un avance. El tema del punitivismo lo podríamos debatir largo y tendido y podríamos ver, como tenemos en el informe, también sin spoiler, en todos los casos que se está aplicando el delito de odio de manera incorrecta y como podéis estar viendo últimamente, que ha saltado mucho mediáticamente los casos en los que se dice que Fiscalía va a abrir una investigación por delito de odio que nunca llegan a nada. Entonces, ¿de qué nos sirve agravar un delito? Poner más penas si no se va a utilizar correctamente. Muchas gracias. Pues a mí ahora me apetecía, que bueno, que desde el público, pues si tenéis preguntas, más que una pregunta tengo una reflexión, pero nos cortamos un poquito, ¿vale? Pues nada, que os animéis, que esto también va de compartir un poco nuestras ideas, pareceres, etc. Así que nada, no seáis tímidas. Por ahí hay un micro. María lo tiene. ¿Funciona? Sí. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Compañeros, enhorabuena por el trabajo y una preguntilla. A ver si puedo colar una declaración en un sitio. ¿Qué pensáis de que el Partido Popular, o lo que se podía llamar derecha democrática española, esté girando tan rápido hacia posturas de la extrema derecha o similares a Vox? Gracias. ¿Recopilamos alguna cosita más? Si os animáis o vais contestando. Venga, dale. Yo creo que… Sí, Antonio. Sí, sí. Hola, Bautista. Hay que seguir a José Antonio. Que lo primero es… Bueno, hay que entenderlos, yo creo que se entiende muy fácilmente sabiendo que Vox obviamente es una decisión radical del Partido Popular y por lo tanto ellos lo único que intentan con el extremar su mensaje es intentar recuperar aquella parte que se extindió. Si hay algo de literatura al respecto en Europa sobre cómo funcionan todos estos partidos conservadores que se radicalizan para intentar conseguir el voto de un partido de extrema derecha que exista, es que eso no funciona. Nunca ha funcionado. Jamás funciona el hecho de la radicalización para intentar copiar un discurso radical porque el que es más radical y encima no tiene labores de gobierno acaba por poder extremarse todavía más aún y mantener esos márgenes. No ha funcionado, exceptuando en algún país en el que por sustentos autoritarios existía la capacidad para imponer esas ideas de manera autoritaria. Hablo, por ejemplo, de Víctor Orban en Hungría. Pero en el resto, en Italia, en los países de nuestro entorno, todos estos partidos conservadores o tradicionales que han intentado tapar la fuga de votos hacia la extrema derecha radicalizándose, no ha acabado funcionando. Nunca les ha funcionado. No ha pasado en Francia, no ha pasado en Italia y en los países de nuestro entorno que pueden ser equiparables. Se entiende también porque es cierto que el Partido Popular desde Pablo Casado no difiere de manera sustancial de los postulados de Vox. Puede diferir en la manera de transmitir esas ideas o como lo muestra en su discurso público. Pero en lo fundamental están de acuerdo, en lo fundamental y más allá. Es decir, no existen divergencias específicas de relevancia en las ideas de ambos. Otra cosa es cómo lo expresan o cómo son capaces de transmitirlo a la opinión pública. Es decir, Vox utiliza muchas las herramientas de la guerrilla cultural que ha importado de la extrema derecha americana y al Partido Popular todavía le cuesta utilizar esos mensajes porque está mucho más anclado a la tradición española y no se manejan bien en esos entornos, en la utilización de la guerrilla digital, en la utilización de ciertos lenguajes y sobre todo en ese discurso mucho más descarnado. Pero no es nada extraño, viendo de dónde han surgido todos, hay un libro de Manuel Vázquez Montalón que se llama La Aznaridad que explica bastante bien la raíz de la derecha española. Y a partir de ese libro se puede explicar muy bien absolutamente todas las ramas de la derecha que ha habido en España. Y la única diferencia es cómo manejan ese discurso, cuáles son las herramientas que utilizan a la hora de expresar esa guerra cultural. Añadir una cosilla, no sorprende tampoco efectivamente que el Partido Popular cruce la línea a menudo. Ya lo había hecho anteriormente, por ejemplo García Albiol, cuando tenía Plataforma per Cataluña, que fue un partido de extrema derecha que consiguió 67 concejales en 2012 y Albiol efectivamente sí que cruzó esa línea en muchas ocasiones y sí que le fue bien. Albiol sí que consiguió que en Badalona no triunfara Plataforma per Cataluña. Ahora bien, yo anotaría otro daño colateral de esta lepenización de los espíritus, que se llama, que es cómo contagia la extrema derecha al resto. Y es que también tiene efectos en la izquierda, ojo. Es decir, a ver si os creéis que esta ola reaccionaria que estamos sintiendo su aliento, aunque sea muy friki o muy tal, pero bueno, existe. Existe cierta izquierda que está diciendo, no, es que tenemos que hablar del problema de la inmigración. No, no, es que tenemos que hablar del tema del feminismo y tal, que está distrayendo un poco el tema, o que tenemos que hablar de eso. Y lenguaje ya, incluso adoptan lenguaje de la extrema derecha y marcos de la extrema derecha. Y aquí es donde sí que tenemos un problema. A mí que el PP tenga discursos racistas o machistas o homófobos, no me sorprende. Es imprudente en algunos casos, lo puede parecer imprudente, pero no me sorprende. A mí me preocupa más que la izquierda se piense que para quitarle votos a la extrema derecha tenga que copiar su discurso. Y no es anecdótico esto. O sea, que hay ejemplos y creo que todos y todas conocemos unos cuantos. Bueno, gracias por apuntarlo. Creo que es importante decirlo que aquí rojipardas, yo creo que no somos, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Animaros un poquito más. Hemos dicho que esto tiene como rostro, ojos y cara de mujer. Pues eso. Que hable el compañero. Sí, 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 le vamos a dejar hablar porque además es que quería decir aquí hay compañeras y compañeros que han participado, ¿no? Como coautores y coautoras de algunos de los capítulos. Qué bueno que si os apetece comentar algo y demás, pues genial. Y no te sientas presionado por esto que he dicho de que a ver si dejamos un poquito despacio a las mujeres, no te sientas presionado, pero Juan Francisco, que es que de Juan Francisco Guerrero de El Descubierto, que has escrito un par de capítulos, ¿verdad? Sí, sí, desde El Descubierto escribimos dos capítulos, uno y otro, mi compañero, Adrián Juste. Nada, bueno, la verdad es que el informe fue muy interesante. Analizamos la extrema derecha, que es algo esencial, como has dicho, Miquel. Es algo que desde El Descubierto también hacemos, y bueno, hacen medios como La Marea de manera excelente. Pero a mí hay una cosa que me preocupa bastante, ¿no? Que la extrema derecha tiene algo que le funciona, que es un relato que se repite en los distintos entornos con unos puntos en común. A mí lo que me preocupa es que nos centramos mucho en mostrar a la extrema derecha y rebatirla, que eso está correcto, pero no le falta a la izquierda alternativa ese relato que consigue vencer, ese relato que puede venderse en distintos entornos y conseguir ganar. Porque, claro, vemos un retroceso de la izquierda en el ámbito occidental, ¿no? Entonces, vosotros, ¿eso cómo lo veis? ¿Creéis que hace falta, que deberíamos centrarnos también un poco en eso o solamente seguir en el ámbito de mostrar lo que hace la extrema derecha? Yo creo que el relato de la extrema derecha cala mucho porque es muy facilón, es súper simple. Caer, no creo que caer, vamos a imitar ese tipo de relatos simple, es que nosotros somos complejos, buscamos razones, buscamos motivos, buscamos causas y buscamos efectos. Para simplificarlo, pues igual tenemos que jodernos y quedarnos con que nuestro mensaje es más difícil que llegue, pero porque es que es más complejo. Bueno, tengo un lío con los micrófonos. ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que si alguien tuviese la respuesta de cómo la izquierda tiene que hacer las cosas, creo que es complicado, creo que es un debate que nos trasciende o por lo menos si tenemos cada uno nuestra opinión seguramente y cada una ser igual de válida. Pero yo creo que aquí lo relevante es cómo confrontar o cómo enfrentarse a ese discurso de la extrema derecha. Yo aquí sí veo que tenemos una dificultad de añadir bien por lo que ha dicho Ter, bien por lo que ha dicho yo al principio. Es decir, ellos no tienen escrúpulos para poder manejar cualquier tipo de discurso, de debate, de insulto, de desprecio, de descalificación, de mentira. y cuando se hablaba de las noticias falsas, por ejemplo, cuando yo empezaba a colaborar con los amigos de Maldita y te dabas cuenta de lo complicado que era porque para desmontar una mentira que solo basta la voluntad de alguien, es decir, mentir es muy fácil y solo basta tener la voluntad para mentir y para decir algo que es mentira. Pero el hecho de rebatirlo implica mucho trabajo de documentación, mucho trabajo a veces de diligencias, de documentación para demostrar no, esto que está diciendo es mentira. Ese trabajo que es mucho más arduo es cansado y luego ves que los efectos son bastante limitados porque cuando tú ves cómo se difunde un bulo, ¿por qué un bulo? ¿Por qué se difunde? Porque la gente lo quiere creer. Y como la gente lo quiere creer pues se difunde con mucha más facilidad. Cuando la verdad muchas veces confronta con la fe o la creencia de la persona a la que le estás intentando rebatir ese bulo por lo primero que se crea es el concepto este de Leon Festinger de la disonancia cognitiva. No lo quieren creer. Lo primero es que no lo quieren creer. Aunque sea verdad, la verdad no la quieren creer y prefieren creer lo que es mentira. ¿Cómo se combate eso? Pues yo no tengo la respuesta desde luego. Nosotros, o por lo menos cuando nosotros intentábamos confrontar la extrema derecha nos planteaba, nos teníamos un plan que era siempre ir contra agenda. No a favor de su agenda sino contra agenda. Es decir, intentar ser nosotros los que le marcamos la agenda a ellos. Y pongo ejemplos. Claro, cuando nosotros publicábamos las informaciones que sacábamos sobre los miembros neonazis o nazis específicamente que había en Vox, nosotros esperábamos, teníamos un montón, un listado de un montón de miembros porque claro, nosotros conocemos muy bien a la extrema derecha y era muy fácil mirar las listas y encontrarlos. Y además, una vez que los encuentras, como la extrema derecha anterior ya son muy traicionos, se traicionan, pues tienes muchas fuentes dentro de la extrema derecha, muchas fuentes nazis. De hecho, hay un ejemplo que me hace muchas veces siempre, me acuerdo, una fuente que me pasó un dato así, que me dijo algo así como toma hijo de la gran puta, aquí tienes. Es decir, que me pasó información insultándome porque le doy asco, pero le daba más asco el de Vox que era nazis había pasado a Vox. Entonces, me pasaba la información de esa manera. Pero entonces, lo que hacíamos era intentar ir contra la agenda, nosotros le sacábamos la información y sabíamos que iban a presentar algo, que iban a hacer una rueda de prensa. Pues nosotros teníamos la información preparada para sacarla el día antes y que se difundiera y poder preguntarles sobre esa y que tuvieran que hacer en vez de intentar meter su mensaje que tuvieran que responder al que le hacías desde los medios, desde el periodismo. Por ejemplo, con las informaciones sobre Ortega Smith, con su publicación en Falange o el vídeo en el que hablaba de José Antonio Primo de Rivera. Era la manera que teníamos de intentar ir contra la agenda y no se me ocurre otra manera. Es decir, durante muchísimo tiempo me he preguntado ¿cuál era la mejor manera? Pues no lo sé, nosotros tenemos esa y es la que hemos intentado utilizar. Es decir, que no ser nosotros los que nos marquen la agenda y en el fondo desmentir un bulbas que te marquen la agenda porque al final estás jugando en su marco y no sirve de nada. En la película de Brexit hay una escena en la que, no sé si habéis visto la película de Brexit, en la que el que está en contra del Brexit habla y precisamente el otro le dice es que son unos genios, estamos todo el día, hacen un meme y estamos todo el día detrás de ello. Y claro, es que cuando ellos hablan de Turquía, 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 hablan de Turquía, es como la admiración turca influía en Gran Bretaña y cuando tú intentas desmentir que eso no es verdad, no dejas de meter en el debate público, en la agenda pública, su mensaje y estás a la contra. Y ir a la contra no funciona, eso sí que no funciona. Luego no sé lo que funciona, pero eso no funciona. Bueno, os quiero leer una cosa, pero es que me está pasando un fenómeno verdaderamente notable y es que me estoy haciendo un rajoy y es que no entiendo mi letra, ¿vale? Pero os quiero leer una entrevista que le hacen a Diego Estudbarc, que es la parte que no entiendo, que dice que la derecha está denunciando constantemente el marxismo cultural y que por tanto este discurso se viraliza ya que hay cierta lucidez alucinada y paranoica. La derecha imagina preventivamente un enemigo y proyecta contra él maniobras bélicas, que yo creo que es un poco de lo que estábamos hablando. Es una entrevista bastante interesante, pero no sé pronunciar el apellido. Lorena. Soy Lorena y soy abogada y mi pregunta ¿se me oye? Sí. Ah, perdón, que estoy tapando. Vale. Mi pregunta va sobre todo dirigida a ti, Nora, como compañera abogada, pero yo creo que si bien es cierto, comparto completamente por supuesto, la tesis de que no, pues si tuviéramos la respuesta de cómo debe afrontar la izquierda a este fenómeno de la extrema derecha y demás, pues no estaríamos en estas, ¿no? Es decir, pero más o menos yo creo que algunas ideas o algunas estrategias sí se tienen en todos los ámbitos y en todos los campos excepto en el del poder judicial. Y entonces, porque bueno, más o menos a nivel social hay algunas respuestas, pues organizarse en barrios, ser antifascistas, en los poderes ejecutivo y legislativo, pues nos organizamos, montamos un partido, nos presentamos a las... O sea, más o menos vamos encontrando algunos caminos, pero ¿qué hacemos con el poder judicial donde se aloja buena parte de la extrema derecha y qué hace que, bueno, que nos tiemblen las piernas cuando conseguimos conquistas tan tibias y tan pequeñitas como la ley de vivienda que se empieza a esbozar y más o menos ya podemos intuir que el Tribunal Constitucional la va a tumbar, ¿no? Que es que ya este discurso de la extrema derecha y este nazismo inserto en las instituciones lo que acaba convirtiéndose es en la derogación de los derechos, ¿no? Y, pues, no sé, ¿cómo piensas tú que podríamos combatir esa situación? A ver, con el poder judicial es complicado. Sabemos todos cómo está ahora mismo, se está muy en boca de todo el mundo el debate sobre la renovación del poder judicial y todo esto. Es verdad que es un tema bastante complicado en el que tenemos poca incidencia. Primero, igual que judicatura, fiscalía y policía, hace falta una labor muy grande de formación, de formación de jueces, de formación de fiscales y de formación de toda la gente que va a recibir a estas posibles víctimas de delitos de odio. Fundamental. Es un trabajo que se tiene que hacer y una inversión que se tiene que dar. También es verdad que nosotros nos centramos mucho ya en la parte punitiva y en la parte de castigo de estas actitudes y de estos comportamientos. Un tema que no hemos sacado pero que es muy interesante es hablar de la prevención. Es mucho más importante invertir en prevención de todo este tipo de delitos que en su condena después nos interesa mucho más que estos delitos no se lleguen a cometer que que después se castiguen. Entonces, nos centramos mucho en el poder judicial pero tenemos que ver también hasta qué lugares puede llegar el código penal y la penalización de estas conductas y hasta qué otros lugares tenemos otras estrategias y otros medios que podemos abarcar. Entonces, ¿tu pregunta concreta de qué hacer con el poder judicial? Pues, renovarlo completamente. No sé qué contestarte a esto también que no sea más polémico todavía pero es muy complicado. El problema también que tenemos con toda legislación que tenemos y con el código penal en particular es que en este país los códigos son muy abiertos y dejan muchísimo lugar la interpretación por parte de los jueces. Tenemos un código completamente abierto en todo. Tenemos una constitución que recoge derechos fundamentales y derechos humanos que se supone que debían tener todos los ciudadanos que luego en su desarrollo no es así. Y tenemos ciudadanos sin derecho a vivienda, sin derecho a la igualdad, tenemos ciudadanos que no tienen su derecho a vivir en paz reconocido, su derecho a la no discriminación. Entonces, el problema que son los jueces y los jueces que tenemos los que luego van a aplicar estas leyes. Un problema grande y son los fiscales los que van a decidir qué se hace con este tipo de delito. No te he contestado porque no tengo respuesta pero... Sí. Claro, también sabemos quién llega a la carrera de jueces, ¿no? ¿Qué quieres decir a los jueces, no? Creo que sí. Antonio. Yo mejor no me tomaré. Yo tengo que hacer juicio. Bueno, yo creo que también esto va de compartir, ¿no? Y también muchas veces plantear estrategias, un poco probar, ¿no? Y compartir las dudas y no solamente dar respuestas. O sea, yo creo que si tuviéramos tantas respuestas pues igual no estábamos aquí. Y sobre todo escuchar a la gente que lleva toda la vida trabajando, las asambleas de barrio, los colectivos, toda la gente que lleva toda la vida luchando contra la extrema derecha, contra la discriminación y contra todo que en realidad las respuestas van a venir de ahí, no de los jueces, por supuesto. Esto no es una respuesta, simplemente algo que es un hecho. Es decir, yo no me, ni me puedo plantear mudarme en ningún sitio porque sé que en el juzgado donde me llegan las querellas hay una jueza decente y no me muevo por eso. Por si cae en otro juzgado, porque si cae en otro juzgado estoy seguro que van a tener algunos casos. Es decir, porque los delitos de odio que supuestamente están para proteger a colectivos vulnerables yo estoy causado en tres delitos de odio por informar sobre la extrema derecha y nunca sabes qué juez te va a tocar y no sabes cuál es la aplicación que va a hacer del tipo penal. Por lo tanto, eso es un hecho y es así. Y lo que me dice mi abogado siempre es a ver dónde cae, a ver cuál es el juez que te toca. Pero pues sin hacer nada, yo no he hecho nada. Pero voy a ir a la cárcel por ello. Es decir, simplemente por saber qué juez te toca. Paula. A ver, ¿ahora? Bueno, encantada. Muchísimas gracias a la mesa. Bueno, no sé si alguien más quiere incidir sobre la cuestión legal porque me voy a volver otra vez a mis cosas de comunicación, relatos y marcos. Yo tengo, como desde hace tiempo, una duda sincera y es que al final lo habéis comentado y lo analizamos todo el rato y es que la extrema derecha genera un marco, un marco en el que viene muy bien explicar las vilezas y las tragedias o la precariedad en base a la lucha del último contra el penúltimo y eso se apoya en diferentes discursos que habéis ya nombrado como el tema de la migración, incluso el tema de la ocupación que llevamos, o sea, que lo que ha comentado Amelia es una cuestión que a mí me ha preocupado con madres de amigas mías que son de la INGO, o sea, que su hija se ocupa y le da miedo a que le ocupe en la casa en verano que es ya como un nivel de locura bastante curioso, pero claro, para ella, pues como de todos hay ocupos buenos y ocupas malos, pero entre todo esto y no por hacer un llamamiento a meternos en todos los fregados sino para ver realmente cuál sería la hoja de ruta estratégica, sí que es verdad que a mí, yo me pregunto si hemos abandonado trincheras, si hemos permitido que se construya ese relato de la lucha del último contra el penúltimo porque no hemos sabido darle la vuelta a ciertos dispositivos y entonces era un poco como traer esta reflexión porque yo sé que no es lo mismo meterse en un frego que en otro, es mucho más complejo hablar de ocupación que hablar de otras movidas o hablar del tema de la migración, de hecho en Podemos daba mucho miedo en los inicios y sigue dando un poco. Entonces, pues quería poner esta duda sobre la mesa ya que desde ahí construyen toda la casa, o sea desde diferentes discursos concretos. Eso por un lado y luego quería preguntaros porque no he leído el ladrillaco que os ha salido que tiene pinta de muy guapo pero quería preguntaros si habéis tocado el tema del eje rural y urbano porque sí que desde algunas organizaciones lo estamos tocando por ejemplo nosotros nos hemos vuelto locas en Píldora Verde intentando generar mensajes agroecológicos populistas, es decir, hemos analizado que efectivamente en el campo en la España rural en la España vaciada la gente ante una especie de orfandad de certezas ante un mundo que cambia a unas velocidades extravagantes y que está atravesado por la precariedad buscan las certezas que tienen que ver con la nostalgia de la tradición y el pasado que normalmente se apropia con mucha facilidad la extrema derecha. entonces la respuesta que intentamos darle unas frikis es venga pues vamos a intentar hablar de la agroecología y el tema del ecologismo social compartiendo símbolos o sea en vez de siendo el pepito grillo compartiendo o intentando llegar a esos símbolos que pueden hacer que una persona pues por ejemplo de un pueblo de X de Soria de 200 habitantes llegue a empatizar con el mensaje y no verlo como el enésimo cuento urbanita etcétera quería ver si habíais hablado de esto o sea si también pensáis en el libro y las dos preguntas batalla cultural tiene que ver y España vaciada vale sobre la primera cuestión que planteas yo creo que nos castigamos mucho y es necesaria la autocrítica no digo que no había que hacerlo pero nos castigamos mucho en cómo podemos pero es que nos olvidamos de un factor determinante en esta película y es que la mayoría de medios de comunicación generalista se pasan el día con los marcos de la extrema derecha entonces o nos montamos cuatro canales de televisión y no sé qué que pueda competir con ese relato o estamos matando moscas o sea estamos ahí peleando como podemos ¿no? y el primero que se salga un poco de ese discurso en las cadenas pues ya sabéis lo que pasa entonces por eso digo que a veces nos castigamos mucho y no vemos que en realidad hay una complicidad brutal es decir lo decía Meli antes si te pasas el día los ocupas la invasión por la frontera no sé qué claro mi abuela está en la mesa camilla con una escopeta ahí esperando a ver qué va a pasar entonces claro que es necesario un contrarrelato a todo eso yo creo que nosotros lo tenemos es el relato de toda la vida evidentemente nosotros no hablamos del problema de la ocupación hablamos del problema de la vivienda no hablamos del problema de la inmigración hablamos de otros temas que atraviesan ese tema entonces nos faltan vías para llegar a la gente con estos mensajes aunque es verdad que muchas veces podríamos explicarlo de otras maneras o podríamos buscar digamos otro tipo de relato mucho más fácil pero es verdad lo que decía Antonio antes ellos no tienen escrúpulos lo que decía Ter antes ellos plantean soluciones fáciles a problemas complejos cuatro millones de parados cuatro millones de migrantes fuera claro son soluciones ridículas pero que hay que pensar una cosa también el votante de extrema derecha que es de clase trabajadora no lo vota porque a la extrema derecha porque Vox le solucione sus problemas digamos de clase de hecho ve constantemente como legisla en contra de su propia clase son otros estímulos es el el tema nacionalista por ejemplo alguien que esté en Huelva esté preocupado por Cataluña o por ejemplo el tema de la inmigración o el tema de la ocupación son otros temas pero que es lo que tú dices que es de pelear entre entre la clase trabajadora o otros globos onda ¿no? que 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 a la extrema derecha le van bien y además cuentan con esas complicidades ¿no? que amplifican esos discursos es verdad sobre el tema de lo rural o de la España vaciada o como quieras o como como se llame que no lo hemos tratado eh y yo aquí en tono del mea culpa porque yo soy un urbanita o sea yo sinceramente pues posiblemente sí que a lo mejor es un tema que deberíamos estudiar y deberíamos profundizar de cómo penetra la extrema derecha con esos discursos ahí yo no era la persona indicada para hacerlo porque no lo conozco ¿no? pero posiblemente sí que es un reto que tenemos que coger el relevo y decir bueno ¿y qué hacemos con esto? ¿cómo es posible que aquí de repente aunque no es un fenómeno solo español esto pasa también en otros países de nuestro entorno que la extrema derecha en lo rural sabe conectar muy bien a veces con estos discursos y que la izquierda también en este sentido pues es muy urbanita muchas veces Sí quería decir con respecto a eso y ya que lo dices o sea por ejemplo el caso el caso de Alemania Alemania tanto la zona rural como el este eso es un erial para la izquierda ¿no? y es algo problemático y entendiendo lo que planteas de generar certezas y que al final también muchas veces hablemos de lo material y de los problemas materiales y de las condiciones materiales de la vida de la gente y entendiendo esa perspectiva y llevándonos ¿no? como algunas nos podemos llevar ideas y tareas para casa a mí sí me gustaría decir una cosa y que esa parte de nostalgia en la que se buscan esas certezas pero yo lo digo claramente la nostalgia siempre es reaccionaria y esto encaja un poco también lo que venía a decir Miquel sí ojo con abrazar ¿no? también esa fascinación esa romantización de la nostalgia sí sobre lo de la batalla cultural que es lo que mejor más puedo tratar yo y en esto voy muy en la línea de Miquel yo creo que si el mensaje mayoritario fuese el que hemos manejado de manera en medios independientes como nosotros yo creo que las circunstancias hubiese sido muy diferentes es decir no creo que nosotros hacemos las cosas relativamente bien el problema es que somos minoría haciéndolas es decir no tenemos la capacidad para si hubiésemos esa agenda mediática constantemente machacando en los mismos términos en nuestros términos pues hombre hubiese las cosas hubiese sido mucho mejor pero claro es que no no podemos precisamente cuando cuando tenemos la capacidad para poder y lo decimos y lo digo Miquel y yo tenemos bastante presencia mediática pero claro tú no tú no marcas cuál es la agenda tú simplemente vas allí y hablas de la agenda que hay y esa agenda no la decides tú entonces ahí tienes que jugar con esos mimbres esos mimbres que no decides tú y con ellos pues tienes que hacer pues intentar utilizar ese altavoz de la mejor manera posible pero no es el ideal el ideal sería que tuvieses tú la capacidad para marcar esa agenda si la marcasen los términos y los que lo hacemos nosotros por ejemplo yo creo que el discurso tiene un discurso y ellos tienen un discurso perdedor en lo que tiene que ver con la lucha contra el feminismo o contra el colectivo LGTBI creo que ahí tienen un discurso perdedor por eso rápidamente o intentan modularlo o intentan esconderlo en algunas ocasiones cuando ven que no tienen la capacidad para poder meter el marco como ellos quieren ahí siempre intentan recular en otros no pero claro no tienes esa capacidad para poder marcárselo creo que sí si lo hiciesen los medios de comunicación mayoritarios todos de manera general como lo hacemos la mayoría de los medios independientes es el problema de la extrema derecha no existiría pero claro es que los medios de comunicación en España tienen la la construcción ideológica que tienen y es muy pequeño el espacio que hay a veces tenemos un espacio que sirve de apariencia de pluralidad y eso tienes que ser consciente muchas veces para cubrir una cuota representativa que tiene el espacio que tiene y que sirve pues eso y que tienes que saber utilizarla pero no deja de ser pues una vía de agua es como se está andando el Titanic y pones el dedo pues sí hombre intentas hacerlo pero es muy complicado y aquí sobre lo rural y lo urbano yo creo que aquí España tiene una peculiaridad cuidado con eso la extrema derecha en las ciudades en España es fuerte en Madrid es fuerte y no tiene si es cierto que en España todavía no se da esa diferenciación tan brutal porque el partido socialista es fuerte en las zonas rurales es fuerte en las zonas rurales y hay que tener cuidado o por lo menos de intentar trasladar esos discursos esa diferenciación de los rurales y urbanos siempre ha existido y va a existir de manera general en todas las ciudades pero cuidado porque si Madrid quitásemos la representación de Madrid de la extrema derecha igual tampoco sería un problema bueno yo aquí quiero parafrasear a otro gran referente Madrid no es España y España dentro de Madrid o sea que entendiendo lo que dices tengo un montón de referentes del Partido Popular no sé por qué entendiendo lo que dices pero que bueno como también por ponerlo en contexto Elena pero ahora sí sí no es una pregunta es una reflexión yo pienso que la mayoría social en este país es antifascista está clarísimo que es minoría los fascistas yo creo que lo que necesitamos es más abogadas y más abogados más periodistas y más partidos de izquierdas comprometidos en su relato en su discurso en su lucha con la lucha antifascista yo creo que si todo eso se pone en marcha y eso se pone en marcha desgraciadamente voy a mencionar algo feo porque somos anticapitalistas y está feo con dinero la no claro que es lo que tiene la ultraderecha mucho dinero exactamente no digo para que le demos una vuelta yo lo dejo ahí y por otro lado creo que al partido socialista obrero español le ha interesado el blanqueamiento del fascismo yo me he encontrado cuando he ido a votar en la cola en mi barrio a vecinas votándoles por el miedo de que vienen los fascistas eso también lo dejo ahí entonces quiero hacer aquí un reconocimiento a todas las luchadoras y luchadores antifascistas a todos los periodistas y las periodistas que están haciendo este trabajo que no se les paga la mayoría de las veces igual que a las abogadas y a los abogados y a toda la militancia antifascista que pone su cuerpo y que es la que va a los juzgados y que es la que va a la cárcel y que es la que recibe la paliza de los nazis y bueno que nos tenemos que envalentonar y ya está es lo único que podemos hacer para resolver este problema pues yo creo que podemos acabar con lo que ha dicho Elena que queréis que os diga bueno antes de terminar de cerrar aquí un poquito el asunto en plan 30 segundos un minuto de cierre no sé si queréis añadir algo ter, Nora empieza por ahí venga empezamos por aquí por Nora muy breve que nada pues aquí voy a pedir dinero como ha hecho Elena que la sí sí también sí pero hasta hasta la socialización hasta la socialización de los medios de producción vamos a pedir que la gente se suscriba a la marea a la marea y el salto para conseguir el libro y así pues todos podemos intentar hacer lo que estamos haciendo poco a poco bueno pues yo un poco agradeceros a todas las que habéis colaborado a Amelia por supuesto María a todos los miembros de la fundación y a todos los que nos estáis apoyando y repaldar lo que ha dicho Elena os necesitamos a todas ahora mismo necesitamos todas las manos posibles todo el dinero posible también pero sobre todo necesitamos a la gente que sigue poniendo el cuerpo en las calles y a la gente que sigue luchando por lo que es justo pues agradeceros que estéis aquí a todos y a todas agradecer a la fundación la confianza para la elaboración de este tocho que tenemos aquí que lo disfrutéis que os lo toméis con calma que ahí vais a tener sobredosis de cosas nazis y y que y que bueno que que en realidad aquí somos todas y todos imprescindibles es decir y no hace falta tener un estar metido hasta aquí como estamos algunos sino que hay muchas veces que se pueden hacer muchas cosas simplemente dejando no siendo de aquí distante ya estás aportando tu granito de arena así que solo recordar una cosa solo con tener razón no se ganan las batallas es decir hay que pelear porque los derechos humanos y bueno todas las conquistas sociales están en riesgo precisamente porque su objetivo es cargárselo así que vamos a tomarnos esto en serio con calma y nada que muchas gracias pues yo también agradecimientos por haber por estar aquí por tener esta pedazo de obra que va a ser una obra de consulta de tener en el salón y ir cogiendo todas las semanas y un poco de optimismo que también creo que hace falta que si está todo tan negro es porque se va pidiendo cosas y está guay poder verlas para poder luchar contra ellas bueno pues nada yo también quería agradecer al eco por dejarnos este espacio para juntarnos sobre todo a Leticia Vargas por aguantarnos aquí en el eco gracias a las compañeras y bueno como decía Elena sobre todo a quienes ponéis el cuerpo en esta lucha yo creo que es fundamental agradecerlo a todas las personas que nos habéis seguido el streaming y yo siempre lo digo y además un poco lo que venía a contar Ter un mensaje de esperanza yo no creo que lleguemos tarde y no sé si llegamos tarde pero lo que tengo claro es que aquí no se rinde nadie así que nada gracias compañeras aplausos 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 Gracias.